Estamos aquí presentes mirándonos como extraños Como si nunca nos dimos o nos fuéramos topado Pasamos de largo a hora y yo me largo De este agravio hacia el pasado que hoy me grita Tienes que recuperar Tú siendo solo una niña y un chico que se ha avislado Tú rodeada de esas sombras, yo creyendo que eras santo No niego en ningún momento que me haya equivocado Y este paso del tiempo me han hecho un hombre blando Pero sí debo aceptar que de ti yo no sé nada Definir de alguna forma quién eras nunca me daba Mira cómo se nota que no es como se esperaba Que ahora son solo tus labios los que ganan la jugada Se nota aquí de sobra que yo no he sido el primero Que ha caído ante sus ojos y su piel de terciopelo Se nota que de esa risa no se salvó ni un golero Y que ante tu falda cayó más de un novelero Ni este paso del tiempo borró lo que de ti queda Una mirada traviesa y unas pupilas inquietas De sobra siempre he sabido que suele ser más discreta Pero incluso entre vestidos se encuentra alguien más coqueta Cómo se nota que de ti no hay salvación Que nunca existió la cura para lo que llame amor Que tú nunca fuiste mía y que nunca fui el que perdió Ni tú eras para tanto ni yo soy poco pa' vos Sé que de algún modo marca algún tipo de huella Con esta suela y tu nombre me paseaba por la arena Todos saben que soy tuyo ni el mar borrará esa pena Teniendo 20 under rocks pero la cartera llena Sé que no fui el único que pensó esa manera Más la diferencia está en el azar de una moneda Mientras otros te dan cruz y otros caras de las cenas Yo te entrego la mitad de la cruz sin mascaretas Te hice un poema hacia tus ojos desvestidos Una empírica reforma de lo que oye en tus oídos Te convertí mi idealismo en mi sueño más impulsivo Me he sentido tan herido al tragarme tus casquillos Tengo los ojos plantados en el techo que rogaba Por una estrella fugaz que escapaba de la redada Tengo mi pecho pegado con mi cabeza a la almohada Porque creía que debajo te escucharía encabezadas Me abrí los latidos y los encerré en la caja El sonido musical de algo roto en la balanza Hice suicidas mil versos entre besos que notaba Estos labios se recitan otra página arrancada Hice un puente con recuerdos y resistió mi calzada Con vuelos en mi pared a mi cuarto sin escalas Por eso quedo en un do sin ser mitad que esperabas Por eso te dejé mi mejor parte que faltaba Estamos aquí mirándonos y de lejos se nota Que tú ya no eres la misma y que yo no sé ni de notas Porque pensando en dejarte mi teléfono en la hoja Te pasaste por mi lado ignorando mi cara rota Y en este punto seguro no saber nada Esta canción que ahora te escribo será solo una postdata Porque ahora que me has visto y cruzaste como si nada De lejos se nota ahora que no me recuerdas nada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.